Históricamente hemos bajado la tasa de mortalidad a 10.2, que eso no se vio nunca en Formosa, y eso es un orgullo, y ese orgullo viene de la mano, de la mejoría en todo lo que sea la neonatología de este hospital, y todo lo que sea atención en el primer nivel de atención, en el cuidado del recién nacido y en el cuidado del niño menor de 5 años. Toda esta estrategia que hace el Ministerio de Desarrollo Humano hizo que hoy tengamos este valor de 10.2 que es orgullo para nosotros. Cuando decimos 10.2 es por millón, por mil, ¿esto viene de qué porcentaje? Mira, el número se logra justamente sacando los recién nacidos vivos sobre las defunciones, y eso se multiplica por mil. Ahí vamos a sacar un índice que hoy en día, el del año 2023, sacando todo este índice, nos arrojó una cifra de 10.2. Eso implica que tuvimos una mejoría histórica en la mortalidad infantil, nunca se ha visto acá en la provincia de Formosa algo tan bajo. En el 2018 tuvimos 10.8, que nos había alegrado un montón, y bueno, se hizo todo el esfuerzo, se pusieron en juego todos los mecanismos para cuidar justamente a la embarazada y al recién nacido, y hemos logrado en el 2023 esta cifra histórica de 10.2. Ahora, ¿por qué se da esto, doctor, es casualidad, o tiene que ver con una planificación? Esto no es casualidad, tiene que ver con una planificación, y también tiene que ver con el fortalecimiento de las neos. Nosotros acá en el hospital, que es el lugar donde se interna la mayor cantidad de recién nacidos, sobre todo aquellos que nacen con patologías complejas, o nacen con prematurez importante, hay grandes prematuros internados acá en nuestra neo, y el personal capacitado, el personal fortalecido de la neonatología, más el equipamiento que se ha puesto en las neos, hizo que la sobrevida de estos niños sea mayor. O sea, hoy tenemos un equipo de salud que está fortalecido, tanto en la parte académica, como también en la parte de todo lo que sean los insumos de mobiliario que necesitan para que este garantizar a la recién nacido una mayor sobrevida.